¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Le da beso a Georgina! ¡Sí! ¡Gol! El de Infantino en el Cristiano Ronaldo Abre el marcador Cris 1-0 ¡Gana los damas! Infantino Veis la toca con el Bouchard ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Gol! 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 Cristiano Ronaldo de novo! 914 ¡Namá! ¡Que bello! ¡Ole a eso! ¡Ganó! ¡Ronaldo! ¡Ele faz de nuevo! Buen centro, la verdad que sí fue buen centro. Viene Cristiano, viene Cristiano, viene Cristiano. Para, para, para. Cristiano, bien tirado. Demasiada velocidad para Albuquerque. Cristiano tiene arriba al Nacer. 1 a 0, su número 8. Había defendido bien Damak, había incluso ya... Animado el equipo para ir al frente, ¿no? Para atacar un poquito. Mira, mira, hasta baila el bicho. Ya aprendió a bailar. Bársela a Ronaldo. ¡Qué buena! Ahí está Ronaldo esperando. Ahí está Ronaldo esperando. Golazo. Lo estoy diciendo que me la toque. ¡Caramba! 2 a 0. Jaque mate Al Nacer. 2 de Cristiano. Llega a 9. Llegó a 913. ¡Wow! Pues ahí de gotita en gotita se va llenando el vaso. ¡No, señor Laguna! Capaz que sí llegan los del... ¡Mire! La mamá del bicho y la señora esposa de Cristiano Ronaldo. ¡Mamá!